Todos estamos llamados a construir el reino de Dios. Dentro de la comunidad eclesiástica, hay personas que responden al llamado ofreciéndose a sí mismos en liderazgo, como ministros. Sus dones, su compromiso de servir y la evidencia de la gracia de Dios son afirmados por la comunidad. En la Iglesia Metodista Unida tenemos un proceso para ayudar a discernir y responder a este llamado. Una forma de servir en la Iglesia es como pastor local con licenciatura. A local pastor is a clergy person who has completed licensing school and has been appointed by the bishop in a local ministry setting. Local pastors are called to word, service, sacrament, and order, like ordained elders. However, the authority of a licensed local pastor is limited to their appointment setting. Algunos requisitos básicos para iniciar este proceso son tener un diploma de high school o GED, ser miembro metodista unido por lo menos un año y ser bautizado. Al discernir su llamado, es importante dedicar un tiempo intencional a la oración y la meditación. El primer paso es hablar con su pastor, pastora u otro clérigo. Le recomendamos que lean juntos el cristiano como ministro. Algunas conferencias anuales le pedirán que asista a un retiro de orientación al ministerio para discernir su llamado. After reading this book and attending the retreat, you will need to write a letter expressing your call to ministry, commonly known as a statement of call. And you must email it to your district superintendent and to your church's staff parish relations committee separately as an admissions request. Una vez que el SPRC de su iglesia haya recibido su carta, se reunirán con usted, discutirán su llamado y repasarán las preguntas históricas de Wesley. Después de afirmar sus dones y gracia, el SPRC le presentará como candidato al ministerio en una conferencia de cargo con el superintendente de distrito. Una vez que reciba la aprobación de la conferencia de cargo, el superintendente de distrito le administrará en el proceso de candidatura y el comité distrital del ministerio ordenado le asignará un mentor. The office of the DS will send you a link to the candidacy portal via email. This platform will guide you in your process and will be used to review your biography, background check, financial, physical, and psychological health, among others. After completing the requirements listed in the candidacy portal, you will need to meet with the district committee on ordained ministry for an interview to become a certified candidate. Después de recibir la aprobación del DCOM, usted podrá asistir a la escuela de licenciatura, la cual provee una base teológica básica para comenzar a servir en una congregación local con la intención de continuar su educación. Cada conferencia anual ofrece la escuela de licenciatura en inglés. Además, la Junta General de Educación Superior y Ministerio ofrece la escuela de licenciatura en español y portugués a nivel nacional a través de las escuelas regionales como Garrett Evangelical Teological Seminary y Perkins School of Theology. After satisfactorily completing licensing school, you are eligible to receive a ministry appointment from your bishop to perform all duties as a pastor. Your license for local pastoral ministry is valid as long as your appointment continues. Your ministry setting is the most significant space where you can lead a congregation, form disciples, and transform lives. In order to further develop our leadership, licensed local pastors are required to continue their theological education by attending the basic course of study or seminary and must meet with the DCOM each year to renew their license. Además, se les exige que aumenten su formación teológica, asistiendo al curso de estudios avanzados, a educación continua, o a otros programas certificados por la Junta General de Educación Superior y Ministerio. Although many clergy persons remain local pastors and cultivate fruitful ministries until retirement, there are possibilities for becoming an associate member or a provisional member and pursuing ordination as an elder or deacon. Los pasos descritos en este video son las normas básicas establecidas por la Junta General de Educación Superior y Ministerio que se encuentran en los párrafos 310 al 316 del Libro de la Disciplina de la Iglesia Metodista Unida. Sin embargo, cada conferencia anual tiene la autoridad de requerir pasos adicionales para contextualizar su preparación y formación. Así que consulte con su pastor o pastora, su superintendente de distrito o mentor para asegurarse de que está cumpliendo con los requisitos de su conferencia. Para más información, visite recursosmu.org.lider. LIDER LIDER